Ya están empezando a hacer un concurso en el que están organizando la primera carrera de coches en la luna. ¿Cómo están mis queridísimos cabazos de NEP? Bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Hoy empezamos con que es 12 de mayo y hoy justamente coincidió que es el Día Internacional de la Enfermería. Últimamente los días festivos que les he estado diciendo, los días internacionales, justamente coinciden con que en esta época y con todo esto de la pandemia no se está festejando de la manera correcta. Es como por ejemplo, apenas fue el Día del Teatro y los teatros están cerrados. Apenas fue el Día del Cine o una cosa así, están cerrados. Luego fue el Día de las Madres y las madres no pudieron festejar en restaurantes como normalmente lo hacen y muchas personas no pudieron ver a sus mamás porque el distanciamiento. Pero hoy, 12 de mayo, es el Día Internacional de la Enfermería y la enfermería justamente ahorita es donde está a tope. Están trabajando muchísimo, tienen muchísimas cosas que hacer, están siendo súper valoradas en este momento. Así que mejor momento para una enfermera que en esta época para, bueno, con todo lo que está pasando ahorita para que la festejen. Así que si conoces a alguna enfermera o eres enfermera, date el día. No te des el día en el sentido de que no vayas a trabajar, creo que te necesitamos en este momento. Pero pues consiéntete y si conoces a una enfermera o enfermero, pues consiéntelos también. Dales un pastel, salúdalos, trátalos bien. No les avientes cloro en la calle como muchas personas están haciendo ahorita. Yo creo que nada más con eso ya es bastante avance. Parece de broma esta noticia, pero no es broma. Resulta que ahorita Estados Unidos acaban de emitir otra alerta, pero ahora por polillas gigantes. Es que en este año parece de broma. O sea, es como cada día hacer una noticia de alguna plaga. Apenas les había platicado que en Estados Unidos hay unas avispas de 5 centímetros que te pueden llegar a matar. Y que había plaga de eso. Y pues bueno, ahora polillas gigantes. Y tú dirás, bueno, pues qué afectan las polillas gigantes que te pueden hacer, te matan. No, pero lo que hacen es que sacan árboles enteros y bosques completos. En especial árboles, bueno, los más vulnerables son los de manzana, roble, sauce, olmo y aliso. ¿Aliso? No sé si lo estoy diciendo bien. Bueno, lo que pidieron ahorita es que si alguna persona ve algunas de estas polillas que estén reproduciendo o ven alguna colmena o algo así, que llamen a las autoridades. Yo creo que para que lleguen y las exterminen es lo que le van a estar haciendo a las polillas. Pero pues bueno, es eso o nosotros. Así que no sé ustedes qué opinen. Luego también ahorita, esta noticia me pone triste porque Avianca, la segunda aerolínea más antigua de la humanidad, se fundó en 1919 y es la segunda más antigua porque 58 días antes se fundó KLM. Así que solamente por 58 días es la más antigua y es de Colombia. Avianca yo la quiero porque una vez, cuando ya estaba empezando en YouTube, uno de mis primeros tratos con una marca fue con Avianca y me pidieron permiso para poner 5 de mis videos en sus aviones. Y muchos waffles me mandaron videos de eso, de que estaban en el avión y podían ver wéfere en el avión. O sea, literal, wéfere estuvo en aviones Avianca durante un rato. Y yo, la verdad, me sentía muy orgulloso de eso. Y pues bueno, ahorita está en bancarrota, es la noticia de hoy. Así que me pone muy triste. Pues bueno, lo que está pasando ahorita es que acaban de pedir como que una ayuda del gobierno, por lo menos en Estados Unidos. Pues sí, o sea, están en bancarrota. Pues como ustedes saben, ahorita las personas no están viajando como lo estaban haciendo antes. Las aerolíneas se la están pasando bastante mal. Y pues por culpa de eso, Avianca está en bancarrota. ¿Qué significa eso? ¿Que va a tronar y que va a desaparecer? No, es mucho más complejo que eso. O sea, es como una estrategia financiera en la que te declaras como bancarrota para pedir ayuda y después te rescatan y después le debes a otras personas y les compensas. Es un desmadre. Pero al final de cuentas ya está en bancarrota. Digo, no es una buena noticia, ya sabes. Es solamente parte de un plan. ¿Significa que va a desaparecer Avianca? Tal vez sí, tal vez no. Pero no porque esté en bancarrota significa que ya está desapareciendo. Pero ojalá no, ojalá lo puedan rescatar. Y ojalá todos los negocios que se están viendo afectados por esta situación puedan vivir después de esto. Luego acaba de morir Paul L. Vásquez, que es una persona que fue muy famosa. Fue uno de los primeros, primeritos, primeros videos virales en YouTube. Es una persona que grabó un video en el que se ven dos arcoiris, ¿ok? Se llaman Double Rainbow. Si pones Double Rainbow te ha salido el video. Tiene 40 millones de visitas ahorita. Acaba de morir de 57 años por problemas de salud que todavía no han sido especificados. Él publicó en Facebook que tenía problemas de salud. Y bueno, si no conocen este video, básicamente lo que hace es que sale de su casa, ve dos arcoiris y los empieza a grabar. Y empieza a decir, no, qué padre, Double Rainbow, qué bonito. Pero su reacción es tan emotiva que se volvió viral por eso. Se pone a llorar. O sea, empieza a llorar así de, es que, ¿qué significa esto? Qué maravilla de la naturaleza. Dos arcoiris. Así, se pone histérico de felicidad. Y eso, pues, da mucha risa. Si ves el video, neta, te da mucha risa. Dura tres minutos. Y los tres minutos está así, asombrado. O sea, como si fuera... Yo creo que estaba... Se había metido algo porque neta está demasiado emocionado por los dos arcoiris. Está muy padre, digo, ver dos arcoiris creo que es algo bonito. Pero neta, está como si hubiera visto Aliens por primera vez en la vida. O sea, es como, neta, está hiper feliz. Entonces, está muy cagado ese video. Y la neta, ves ese video y sonríes. O sea, no puedes evitarlo. Es como un video muy bonito. Y bueno, saber que murió hoy, pues, no sé, se siente feo. Así que, este video está dedicado para ti, Paul. Espero que donde quiera que estés, hayan muchos arcoiris. Hayan dobles, triples, cuádruples y hecta arcoiris. Porque te lo mereces. Y pues, espero que estés descansando en paz. Hoy también, este, bueno, si todo sale bien, ya están empezando a hacer un concurso en el que están organizando la primera carrera de coches en la luna. Lo que están haciendo es que hay ciertas reglas. Es un challenge, literal, que están abriendo públicamente. En donde es una carrera lunar con cochecitos que tienen límite de 5 kilogramos. Y tienen que dejar 1.5 kilos para cosas básicas que tienen que tener, como el panel solar. Bueno, de hecho son 1.7 kilos. El panel solar, el wifi, toda la tecnología para poderse comunicar. Porque obviamente no es como que van a ir a competir ahí. No son coches tripulados, sino son coches de control remoto. Y bueno, si te estás preguntando cómo funciona, cómo puedes concursar o cómo va a ser. Bueno, básicamente hay universidades que están sacando este reto. Donde las personas de secundarias y de todo el mundo pueden mandar sus modelos. De cómo lo resolverían y cómo harían el modelo y todo en 3D y todo. Para competir. Y los ganadores van a ganar 10 mil dólares para una asociación que ellos decidan para donárselos. Es decir, si yo gano y a mí me gustan mucho los perritos callejeros. Puedo decir, ah, bueno, pues quiero que donen 10 mil dólares para esta asociación de perritos callejeros. O si yo, por ejemplo, que tuve cáncer. Quiero ayudar a las personas con cáncer. Pues bueno, si yo gano, entonces digo, no, esos 10 mil dólares para una asociación de que ayude a tratar el cáncer. Pues bueno, o el coronavirus, o lo que tú quieras. El caso es que, pues bueno, va a ser, si todo sale bien y se planea bien y todo. Pues va a haber la primera carrera en la luna de cochitos de control remoto. Creo que es algo que está bastante padre, ¿no? La verdad, siento que está bastante cool. Luego también ahorita acaba de morir Jerry Stiller. Que es el papá, como se llama, de Ben Stiller. El actor que sale en Una noche del museo. Y que sale en algunas otras películas como Zoolander. Que es bastante famoso. Bueno, pues el papá, también era actor. Murió de causas naturales. Tenía 92 años. Ben Stiller es el que hizo la publicación. En Twitter textualmente puso. Lamento decirles que mi padre, Jerry Stiller, ha fallecido de causas naturales. Fue un gran padre y un gran abuelo. Y el marido más dedicado por Ana por unos 62 años. Será muy extrañado. Te amo, papá. Pues nada, es una persona que dio muchísimas risas. Tal vez no les tocó su época. De hecho, tampoco es de mi época, siendo honesto. Salió en series de televisión que la gente ama. Pero que, pues, la neta no son de nuestra época. Pero, pues, para el mundo del cine y para los actores y para todos es una pérdida muy fuerte. Así que, pues, también, así como con Paul, vamos a dedicar este noticiero también a Jerry. Para que también descanse en paz y siga haciendo reír a las personas en donde quiera que esté. Pues, bueno. Luego, también ahorita acaban de llevarle críticas a Sara y a las personas de Francia. Porque acaban de reabrir ya la ciudad un poquito más en Francia, ¿ok? Eso significa que ya las personas pueden salir más y pueden retomar su vida. Y, pues, bueno, ¿qué es lo que fueron a hacer? Ahí es donde se ven las prioridades. Fueron afuera de una tienda Sara. Se amontonaron para poder comprar cosas en Sara. Lo cual, a ver, hay dos cosas acá. Hay como dos posturas. La primera es, a ver, están las personas que dicen no. Todos los que decían que cuando acabara esta cuarentena, este, íbamos a cambiar. Íbamos a ser mejores humanos. O sea, no sé quién dice eso en serio. Obviamente vamos a regresar. Es como cuando es año nuevo. Puedes tener toda la iniciativa y todas las ganas de hacer ejercicio. Pero para el 3 de enero ya estás otra vez comiendo papas y viendo seres en tu sillón. O sea, la gente no cambia. No es como que ni una cuarentena ni nada nos va a hacer cambiar. O sea, somos lo que somos y ya. Puedes cambiar para ti, para tu bien y para mejorarte a ti. Pero si tratas de cambiar el mundo y crees que la sociedad va a cambiar por una cuarentena. O sea, estamos mal. O sea, estamos locos si creemos eso. Y lo segundo es que sí, o sea, a ver, es chistoso que la gente se haya ido a perrar afuera de una tienda de Sara. Pero pues también, digo, ¿qué esperaban? No sé, es como la gente quiere comprar, la gente está desesperada, lleva meses así. No sé, son de esas cosas que yo siento que criticaría. Pero hasta no estar en esa situación no puedo saberlo. Porque, o sea, yo no estuve en Francia. No sé cómo vivieron ellos el confinamiento. No sé si ellos ya tomaron mejores medidas y ya no hay contagios. O sea, la neta es que no lo sé. O sea, nada es basado en esas fotos criticadas. Está un poco raro. Pero, quitando todo eso y siendo como que políticamente correcto y lo que quiero decir. También sí que mamados. O sea, es como acaban de salir y en vez de salir a parques o como que tener un poquito de cuidado. Van directo a Sara. Yo ahorita me sentiría muy incómodo. Si ahorita me dicen, no, ya acabó el confinamiento. Pueden salir a las calles. No iría ahí a perrarme a un Sara, la neta. Pero no sé, creo que cada quien, ¿no? ¿Tú qué harías? ¿Te irías a un Sara a perrarte? Sí o no. Pero también ahorita en los 10 segundos. Por cierto, muchísimas gracias a todos los creadores que se han unido. Por cierto, también, por cierto, dos. Cada vez que digo, ah, sacando unir a los 10 segundos, siempre menciono a los mismos, que es X-Line Moon, Juan y así. También les voy a mencionar un par de otros canales que también se han unido a 10 segundos, que no son los mismos de siempre. Para que lo sepan es que como que siempre son los que me vienen a la mente. Está Chimi Cabreras, está Locochón, está Super M, está Sr. Red, está bufones.net, está Candres Peredo, está Strombol. Y bueno, nada más para que... Hay más de 50, no los voy a decir todos, pero nada más para que vieran que no siempre me menciono a los mismos. Y recuerden que así como pueden tener esos 10 segundos en mi canal, ya lo pueden tener en otros canales como el de Juan Guarnizo y algunos otros. Otra vez dije, Juan Guarnizo siempre es el primero que me viene a la mente. No sé, ya. A ver, CE Games dice... Hola Rey, te quería invitar a ti y a toda tu familia a mi canal. Soy nuevo en YouTube, pero me estoy esforzando y tomándolo en serio. Hago directos, juego Warzone igual. ¡Juegas Warzone! Muy bien, yo también quiero jugar Warzone. La gente ya está hasta la madre de que solo juego Warzone. Bueno, la neta no. O sea, digo eso como de broma, pero la neta las visitas son iguales cuando juego Warzone, cuando juego otras cosas. Pero quiero dar variedad. Ayer, por ejemplo, intenté jugar Free Fire. Hice un intento, estoy jugando un rato. Y pues nada, igual yo juego Free Fire o igual juego Warzone. No lo sé. O igual juego Muscaminas. Es un misterio. Pero me ha dado mucho gusto que juegues Warzone y que le esté echando a tu canal. Ojalá despegue y ojalá te vaya muy bien. CE Games, no sé si lo dije bien. No sé si es CE Games o CE Games o CE Games. Pero bueno, te mando un abrazo. También está Rodrigo Moos que dice... Hola a todos, soy Rodrigo y tengo un canal de covers. Los invito a todos a visitar mi canal y a que se suscriban. Mi meta es llegar a los 5.000 suscriptores. Gracias. Pues sí, y cuando llegas a los 5.000 tu meta va a ser 10.000 y luego 20.000, los 50.000, los 100.000. Siempre, cuando llegas a los 6.000 ya te sientes como cierta satisfacción porque te dan una de estas y te sientes muy bien. Pero espero que algún día tu meta sea de 100.000 y la logres, Rodrigo. La verdad es que te mando mucha suerte. Y luego también covers, pues por ejemplo tiene de Ricardo Arjona, tiene de Maluma, tiene de Cristian Nodal, que no sé quién sea, Sebastián Yatra. Pues ok, es una persona que está muy bien en los trends. Seguramente canta hermoso, así que vayan a escuchar su voz porque no se los puedo transmitir yo, yo canto horrible. Y ya por último tenemos a Maba Games que dice... Acepto tu reto, nada más déjame ver cuándo. A ver, te voy a decir algo, Maba Games. Probablemente se me va a olvidar esto y probablemente me vas a tener que recordar varias veces, pero va a pasar, ok. Te prometo, te doy mi palabra que va a pasar. Cuando haga mi próximo directo de Fortnite lo voy a avisar por acá. Este, vemos cómo nos ponemos en contacto, te echo el 1v1 y todo sea por un skin de 2.000. Es más, si te ganan las 5 y das el skin de 2.000, yo doy otra de 2.000, ¿va? Para que sea aquí recíproco y no solamente gastes tú, sino yo también. Y así ganan todos. Y bueno, ya por último, acaban de abrir el primer Disney del mundo después del confinamiento. Esto es en Shanghái y pues bueno, están tomando medidas muy extrañas. Bueno, no muy extrañas, sino muy de coronavirus, ya sabes. Todos tienen que tener cierta distancia, solamente van a abrir al 30% de su capacidad. O sea, si antes podían ir 100 personas, ahora solo pueden ir 30. Entonces, pues obviamente el parque está medio vacío. Las colas son muchísimo más separadas. Nadie puede como que amontonarse. Está padre porque pues me imagino que puedes subirte más rápido a los juegos y disfrutarlos más. Pero me imagino que es más difícil entrar porque solamente aceptan al 30% de personas que antes. Además de que tienes que tener tapabocas, lo cual debe ser una joda estar en un parque de diversiones. No sé si ustedes han ido así, Flax o algún parque de diversiones alguna vez. Pero pues estás ahí todo el día en el sol, te cansas y así. Imagínate con tapabocas, luego en los juegos con el tapabocas debe ser súper incómodo. Pero bueno, si ya te mueres de ganas por ir a un Disney, pues puedes ir a Shanghai y estar ahí y disfrutarlo. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por todos los creadores que están uniendo sus 10 segundos. Muchas gracias por todas las personas que están comprando 10 segundos en mi canal y en el de otros canales. Nos vemos en el próximo video. Véanme en Facebook al rato en directo. Facebook.gg diagonal web oficial. Bueno, de hecho hoy no voy a hacer directo, pero mañana sí. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Lámense la creta con nadie con jabón. Las manos con nadie con jabón. Y adiós. Bye. Lámense la creta con jabón.